Compañeros, este Haxorus no tiene rivalidad, tiene rompe moldes y eso puede ser un problema. Ojo que tengo armadura ácida, eh. Y mofa, eh. Ostras, que soy mucho mejor de lo que esperaba. Danza dragón, perfecto. Ya es más rápido, así que la velocidad le da igual, pero yo me duplico la defensa, ¿vale? Armadura ácida. Ahí va, soy más rápido. ¿Soy más rápido? Ha hecho cola dragón, no me lo creo. Ha hecho cola dragón, no puede ser. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasa, compitrenos, compitrenos? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tournilock y bienvenidos chicos a otro capítulazo. Hoy compañeros es día de gimnasio, hoy vamos a por el octavo y último gimnasio y espero que este sea el penúltimo capítulo de la serie. Nos quedaría después la calle Victoria y se acabó. Ya solo nos quedaría capturar, hacer un montón de cosas, pero que no tienen que ver con la historia en sí. Ya tendríamos todo completado. Me pongo los cascos y empezamos. Antes de nada, os voy a enseñar por qué él he peleado de cara al gimnasio. Lautaro y Raciano, tanto el Vanilux como el Drudigon, a nivel 44, que la guía decía mínimo nivel 44. Y yo, como buen pro player que soy, hago caso a la guía. Cero intuición, cero capacidad, hago caso a la guía. Y lo demás a nivel 43, porque realmente irá subiendo de nivel también, no creo que sean tampoco muy útiles. Así que bueno, Lautaro es para mí quien tiene que sacarse el nepe en este gimnasio. Y poco más os puedo decir, que avancemos. Vámonos a la siguiente ruta, que creo que nos dan además una MT, nada más entrar. Hola, ¿tú me dices algo? Nada, ¿no? Hay un centro comercial, por cierto, es cierto. Y en ese centro comercial podemos comprar un montón de cositas, desde MT, pociones, de todo. Un montón de cosas. Justo pociones no, Echo, justo pociones no. ¡Ah, ya va! Esta es mi primera bola. Lanzamiento. Increíblemente, de las mejores del mundo. Lo que no voy a hacer es capturar en esta ruta, por el simple hecho de que en esta ruta sale B-Sharp, ¿vale? Posible B-Sharp. Me gustaría usar la típica técnica del repelente y tal, y no tenemos a Yurin al nivel necesario. Así que lo haremos, pero en otro momento. No quiero de momento complicarme mucho. Voy a luchar, eso sí. Voy a echar unos cuantos combatillos para ir leveleando un poquito más. Mira, Krokorok. ¿Sabéis lo que le va a pasar a este Krokorok? Os lo digo yo. Que se va a congelar. Ahí lo llevas. ¡Uh! No he puesto las animaciones de batalla. Menos mal que he hecho esto para poder cambiarlo. Scraggy... Scraggy, vamos con Havix. Por cierto, vaya combatazo ayer contra Bel, ¿eh? ¡Vaya combate, hermanos! ¡Fue increíble! El capítulo anterior fue espectacular, de verdad. O sea, me flipó. Demolición. Ahí se lo lleva. Y Scraggy para su casa. Vamos a poner las animaciones, que yo quiero un capítulo con animaciones. Claro que sí. Por cierto, he estado probando la mansión batalla, ¿vale? Que quería... Bueno, la mansión se llamaba, no. Se llamaba... Eh... Metro batalla. El metro batalla. Está probando el metro batalla. Y la verdad es que son un poco cabrones. Porque parece que está como preparado el simple hecho de... No, no. Aquí viene crítico. Te voy a reventar, ¿sabes? Es increíble. Rayo hielo para Krokerok. Y lo siento mucho. Podrías haber sido mucho mejor. Garbodor. Yo creo que puedo contra Garbodor. Nivel 36. Si no puedo contra Garbodor, tengo un problema. Congelado. No me gastes las congelaciones aquí, hermano. No me las gastes aquí. El momento es en el gimnasio. Ay, esta falta de coordinación, compañeros. Qué mala pinta. Qué mala pinta. Venga, vámonos ya hacia la ciudad. ¿Esto es el centro comercial? Oh, yeah. No voy a entrar de momento, ¿vale? Voy a intentar esquivarlo. Por el simple hecho de que quiero hacer el gimnasio. Y si no, no me va a dar tiempo. Así que vamos para acá. Luego, si eso, lo miramos tranquilamente. Y si nos dan algo por aquí, que creo que sí. Chicos, entramos en Ciudad Caolín. Ojo a la música, ¿eh? Ojo a esa música. Brutalytic. Que, por cierto, yo no sabía que era diferente dependiendo del juego que estés. Diferente en Pokémon blanco y negro. Ah, hola, Echo. Ven un momento. Ponme la música de Mirto, por favor. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Ojo discurso de Getsis, chaval. Ya estoy intentando embaucar a la gente con todos sus apasionados discursos. Verás tú. Bueno, la música del equipo Plasma es Canela, ¿eh? Canelita. Así es. Debemos aunar fuerzas para apoyar a nuestro señor N y al legendario Pokémon de tipo dragón. Nuestra meta es la creación de un nuevo mundo cimentado en los ideales. ¿Es necesario recrear la leyenda del gran héroe de Tesemia? ¿Héroe? ¿Dragón? ¡Leyenda! Dios mío. Los Pokémon son criaturas que, a diferencia de los humanos, ocultan un potencial desconocido. Interesante. Todavía podemos aprender muchísimo de ellos. Dios mío, el discursito, ¿eh? Tal es su grandeza que no podemos sino liberarlos de nuestro control. ¿Ha dicho liberarlos? ¿A los Pokémon? Nosotros elegimos Plasma en el ambos a la llegada de un nuevo mundo. Un lugar donde Pokémon y humanos puedan vivir en plena libertad. Y para ello es preciso que todos liberen a sus Pokémon. Y con este último apunte, yo, Getschis, termino mi discurso. Damas de caballeros, gracias por haberme honrado con su atención. Ha dicho eso justo, ¿eh? Lo ha dicho así. No me he inventado ni una palabra. ¡Ay, Dios mío! Mira, se hacen coreografía y todo. Es increíble. Están sincronizadetes. Vaya, no lo sabía. Así que los Pokémon sufren por nuestra culpa. ¡Madre mía, tío! Claro ejemplo de que todo el mundo se cree lo que dicen los políticos y que venden un mensaje en... ¡Madre mía! Pero bueno, ¿qué clase de discurso ha sido ese? La elección de Tesalía se quedó gracias a la colaboración entre Pokémon y humanos. Si no quisieran saber nada de nosotros, ya se habrían machado ellos mismos. Aunque los capturamos con Pokémon, éstas no pueden atar sus sentimientos. Totalmente cierto. Los Pokémon te quieren y están contigo. Y amor máximo. ¿Cuánto tipo es Invero, Iris, Lirio? Uno de estos es el líder del gimnasio en una versión y en la otra es el otro. Yo es que, de verdad, que no me acordaba de nada de esto. Estoy redescubriendo un juegazo. Vale, pues después de esta turraza espectacular, podemos ir y dirigirnos al gimnasio que, si no recuerdo mal, estaba por aquí, ¿no? ¿Aquí arriba puede ser? Este es. Tío, qué guapo están los diseños de los gimnasios, eh. Yo flipo. Compañeros, último gimnasio. Pedimos nuestra última botella de agua fresca. Que, por cierto, me gustaría tener una aquí mismo porque me estoy muriendo de sed. Las cosas como son. Y ahora lo que hay que intentar... ¿Qué es esto, tío? Parece un botón. ¿Por qué no es un botón? No, me cago en Sampito Pato. Esto es combate, ¿no? Venga. Vamos a empezar a combatir. Vamos a ir poquito a poquito, suave, suavecito. Sé que después de esto hay un combate contra Cheren y toda la historia, pero lo vamos a dejar para el capítulo siguiente, ¿vale? Me gustaría hacer este gimnasio tranquilamente. Fraxur. Vale. Nivel 41. Vamos a testear el rayo hielo de nuestro Lautaro. A ver cuál... Mofa. Mofame lo que quieras, crack. Que te vas a comer un rayo hielo que debería matarlo. Vale. Vale. Matamos un Fraxur nivel 41. Eso es bueno. No sé si mataremos un Haxorus nivel 43, creo que era. Pero tiene danza dragón, así que mucho cuidadito, ¿vale? Esto es un botón. ¿No es un botón? ¿Tampoco es un botón esto? Qué absurdo. A ver. Entonces es por aquí, ¿no? En efecto. Bajamos. Y subimos por este dragoncito. Cómo mola este juego, tío. Por aquí. Ok. Otro combatillo que se viene. Voy a luchar contra todo el mundo, ¿eh? Quiero leblear a nuestro tipo hielo, que creo que es el más importante. Luego tenemos a Drudigon. Pero es que Drudigon... Pensad que... Ya sabéis que el dragón... Es muy eficaz al dragón. Y viceversa. Entonces... Y viceversa. Muy bien, eco. Gran filósofo. Rayo hielo. Cómetelo. Hasta luego, crack. Fácil. Eh... Voy a ver por aquí qué hay. ¿Esto qué es? No sé, tío. No entiendo muy bien el diseño de este juego, ¿eh? ¡Ah! Que hay como que saltar encima o algo así. Claro, por eso... Por eso, aunque pase por encima, como que no se activan, ¿no? Pero hay que saltar. ¡Ah, amigo mío! Ahora todo tiene sentido, chavales. Ahora todo tiene sentido. Aquí hay otro combate. Venga, let's go. No tenemos nada que perder. Yo creo que con nuestro Pokémon tipo hielo podemos vencer. Que no sé a qué nivel evoluciona la última. Pero bueno, me da igual. ¡Vamos, Lautaro! ¡Tú puedes, Lautaro! Rayo hielo. Garra dragón. Primera vez que un Fraxure nos outspedea. Nivel 40. Nivel 40. ¿Por qué nos outspedea? No lo entiendo. Pero... Me ha quitado bastante, ¿eh? Ojo, porque esto no es tontería. Otro Fraxure. A ver si este también es más rápido. Sí. Ah, a lo mejor... Estoy pensando... Que a lo mejor ese Fraxure lo que hizo fue cola dragón. Que es un ataque con prioridad negativa. Y por eso yo fui más rápido. Es decir, no somos más rápidos que Fraxure. Y eso quiere decir que tampoco somos más rápidos que Haxorus. Y eso es un problema. Pero un problema bastante serio. Igual perdemos Pokémon aquí en este gimnasio, ¿eh? No quiero decir nada. Ahí está. Sube el brazo. Y la cabeza se coloca arriba. Perfecto. Tengo mis dudillas. Voy a ir a curar. Voy a ir a curar porque... No vamos tan, 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 tan... Bien como parece. Uh, hay más combates. Continuamos, compañeros. Aquí, que el ritmo no pare. Combate tras combate. A darle cañita a otro Fraxure. Un nivel 41. Vale, vamos a ver. Ahora hemos subido un nivel. Pero él también ha subido un nivel. Por tanto, yo creo que vamos a seguir estando por detrás. Tengo armadura ácida que no es tontería. Para el líder, quiero decir. Ahora mismo, obviamente, no. Mofa. Perfecto. Es verdad. No fui más rápido. ¿Por qué estaba pensando yo que fui más rápido? Me hizo Mofa. No fui más rápido. Interesante esto, ¿eh? Muy interesante. A lo mejor Druidigon... Aunque lo dudo también, ¿eh? Druidigon es muy lento. Muy, pero que muy lento. Vale, activamos aquí. Es un laberinto esto, ¿eh? Pero un laberinto muy serio. Claro, por aquí no llegamos a ningún lado. Por tanto, tengo que bajar aquí. Y... Oh. Hola. Ah, que quiere combatir. Pensaba que me iba a decir algo. No, no que iba a ser combate. Un Pokémon. Veterano. Druidigon. Ok. Druidigon al 42. ¿Soy más rápido? Sí. Vale. Druidigon, como bien sabéis, es lento. Y ahora sí que sí. Lo hospedeamos. ¿Vale? Guardia baja. Cuidadito, ¿eh? Uf. Golpe crítico. Golpe crítico, chavales. Este gimnasio no es apto para cardíacos, ¿eh? Parece que sí. Vas bien. Parece que no. Pum. Crítico. Y sustito. Ahí lo llevas. Pues nada. Voy a usar ahora a Druidigon, yo creo. Vale, aquí activamos esto. Sí. Es esto de aquí. Activamos. Y a ver dónde va la cabecita. A la derecha. ¡Holy moly! Esto es eterno. Pero eterno, ¿eh? Entonces, bajamos por este camino. Son todos los combates obligatorios. Voy a quitar al Autaro. Sí, sí. Y vamos a meter al Razziano. A ver qué tal se defiende Razziano, ¿vale? No me fío un pelote. No me fío un pelote que recuerda... Uf, tres Pokémon. Deino. Vale. Vale. Empezamos suavecitos. Garra Dragón. Soy más rápido. Estupendo. Mátalo. Si no lo matas... Vale. 2-5-2 ataque, Razziano, ¿eh? 2-5-2 ataque. Esto es importante destacarlo. Fraxur. Primer enfrentamiento serio para Razziano. ¿Seré más rápido que este Fraxur? Sí. Soy más rápido que Fraxur nivel 39. Esto es buenísimo. Mátalo. Si no lo matas, también me rayo. Perfecto. Yo creo que Razziano es capaz de matar a todos de un golpe. La pregunta es, ¿le matarán de un golpe? Esa es mi pregunta. Y otro Drudigon. Nivel 39. Este le tengo que hospedear sí o sí. Garra Dragón. Y hasta luego. Perfecto. Piel tosca. ¿El nuestro que tiene? Que no es piel tosca. Ya no me acuerdo. ¿Qué tenía nuestro Drudigon? De habilidad. Potencia bruta. Esto era mejor, ¿no? Creo. No me acuerdo. Vale, pues creo que ya hemos terminado. Activo esto. Ah, pues no. Madre mía. Pero si es el Círculo Eterno, Cracks. Espero que este sea el último combate del gimnasio porque vaya tela. A ver qué tiene esta pava. Que no sea muy duro. Deino. Perfecto. Deino es perfecto. Raciano se lo revienta. Con Garra Dragón. Y a ver qué es lo que tiene detrás. ¿Qué más me guardas ahí en la... Otro Drudigon. Perfecto. Pues Garra Dragón. Hasta luego, Drudigon. Un saludito. Con piel tosca también. Nice. Y suba el 45. Vamos por encima de nivel. Al nivel esperado, ¿vale? Voy a quitar cuchillada. ¿Vale? Prefiero Cola Dragón. Porque Cola Dragón me puede servir para quitar a un Pokémon que me toque los huevos. Básicamente. Pues ya estaría. Activamos aquí. Y si me lo confirmas... Esto es el final, ¿verdad? Bajamos. Y bueno, también espero, por favor, poder salir. En efecto, esto me lleva al... Detrás de este pavo. Va. ¡Quedaba un combate, hermanos! Y yo aquí, cantando victoria. Oh my god. Dos Pokés. Fraxu. Nivel 40. Vale, empieza lo bueno, ¿eh? Empieza lo bueno, Papu. Gana Dragón. Razziano. Razziano, lo tienes que aguantar, ¿vale? Confío en ti, Razziano. Confío en ti, Razziano. Confío en ti, Razziano. Podía pasar. ¿Podía pasar? Ya está. ¿Confiamos en Lautaro? No, no confiamos en Lautaro. Lautaro... Ojo, 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 ojo. Cracks. Es que en algún momento nos iban a hospedear. Es que lo sabía yo. He perdido el tiempo leveleando, pero bueno. Las cosas como son. Se sube el ataque, sube la velocidad. Otra vez fuerza. Mofa. Perfecto. Ahí te lo comas. Adiós, Fraxur. Te quiero, hermano. Y otro Fraxur. A ver, tengo Pokémon más que eso. Ahora no tenía por qué haber forzado ahí a Drudigon. Totalmente cierto. Pero bueno, quería intentar... ¿Tenía un objeto? ¿Tenía vida esfera? ¿Me lo ha parecido? ¿Qué hablas? ¿En serio tiene vida esfera en este gimnasio? ¿Y objetos competitivos? Me rayo, eh. Pero me rayo otro nivel. Os juro que he leveleado al Drudigon a 2-5-2 ataque como un imbécil. Pensando que iba a poder pasarme con él en el gimnasio. ¡Y me lo han matado! Tengo colmío dragón, además. Bueno, a la caja de los muertos, Drudigon. Has tenido días mucho mejores, la verdad. ¡Junto con el mono! Contaba con solo una muerte en esta serie, la verdad. No pensaba que iba a tener más de una, pero bueno. Es que me la he jugado un poco. Ya, como tengo tantos Pokémon y toda la historia, como que voy un poco tranquilito. Y me he confiado. ¿Para qué negarlo? No sé si meter a Suana o a V. Supongo que Suana o incluso Lillipop. Fíjate lo que te digo. Nada, vamos con Suana, venga. Por si acaso puedo hacerle escaldar a alguien y yo qué sé, librarme de algo. Venga. Vale, chavales, perdonad que me han cortado, me han llamado por teléfono, pero ya estamos aquí preparados para el líder del gimnasio. A ver, estoy viendo aquí el equipo que tiene, ¿vale? Y empieza con un Fraxur con rivalidad de habilidad. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque rivalidad lo que hace es que si el género es opuesto, el del Pokémon al que se enfrenta, le disminuye la potencia en un 25%. Así que he pensado que vamos a abrirle con Havix. ¿Vale? Es el único macho que tenemos porque su Fraxur va a ser hembra y es el único macho que tengo. Así que, hermanos, abrimos con Havix después. Que tiene a Durudigon con desquite y mierdas así. Puedo meter a Ambrosio para intimidar y luego a Lautaro para reventar. Y Lautaro, espero que pueda terminar con Havixur, ¿vale? Es un poco la estrategia que se me ha ocurrido y que espero que de verdad funcione. Así que, compañeros, rezad por mí. 3, 2, 1, let's go. Hola, soy Iris, una líder de gimnasio extraordinariamente fuerte. Dime, dime, ¿con qué Pokémon sueles luchar y cuál es tu estilo? Ya no puedo esperar más. Comencemos. Compañeros. Último líder de gimnasio de esta pedazo de serie que está siendo brutal. Iris, 3 Pokémon. Vamos allá. Fraxur, vale. Todo tal cual lo previsto. Hembra. Esto es buenérrimo, ¿vale? Obviamente no voy a hacer golpecador ni nitrocarga porque son poco eficaces. Demolición. Ahí que va. Somos más rápidos que este Fraxur. Esto es bueno. Y le quito... ¡Uh! Le quito bastante. Danza dragón, vale. Ahora va a hacernos algo de Pupa, seguramente, pero... Yo creo... Fíjate que no me va a hacer mucho realmente. Hiperpoción, perfecto. ¡Perfecto! Que gaste las hiperpociones, obviamente. Ahí está. Gasta otra, gasta otra, gasta otra, gasta otra. ¡Gasta otra! Por favor, otra más. Todas las que tengas. ¿Cuántas tienes? No sé cuántas tiene. Ahí que va. ¿Otra más? No, ya no tiene más. Danza dragón. ¿What? ¿Por qué hace dos veces danza dragón? No lo entiendo. Demolición. Fraxur para su casa. Vale. Ahora viene el Drudigon, imagino. Ahí está. Drudigon. No sé si meter a Lautaro, fíjate, porque tiene desquite. Y si hace desquite... Puede ser F en el chat. Voy a ir con Ambrosio primero para intimidar. A ver qué hace, porque tiene desquite. Lo sabemos. Intimidamos. ¡Pola dragón! Vale, perfecto. ¡Cámbiame a Lautaro! Que me cambie a Lautaro, por favor. Ahí está. ¡No! Suana, no. Suana da asco. Que tiene muy poco nivel. Bueno, pues voy a intimidarle otra vez. O sea, es que no me lo voy a pensar. Porque ahora sí que no va a hacer desquite. Segunda intimidación que se come este Drudigon. Tajo un brío. Perfecto. Perfecto. Voy a cambiar ahora sí a Lautaro. Por una sencilla razón y es... No me va a quitar mucho. Lo podemos matar de un rayo de hielo. No me lo pongo. Claro, que tenía uno de tipo lucha. Soy imbécil. De tipo normal. Vale, me quita poco. Me quita muy poco. Rayo de hielo. Soy más rápido. Lo mato. Compañeros. Este Haxorus no tiene rivalidad. Tiene rompe moldes. Y eso puede ser un problema. Así que, chavales. Tengo una mala noticia. Y es, si no lo congelo o algo así... Ojo, que tengo armadura ácida. Y mofa. Ostras, que soy mucho mejor de lo que esperaba. Vale, armadura ácida. Danza Dragon. Perfecto. Ya es más rápido. Así que a la velocidad le da igual. Pero yo me duplico la defensa. ¿Vale? Esto es importante. Y ahora le voy a meter mofa. Porque eso es. Sigue con Danza Dragon. Perfecto. Ahí va la mofa. Estupendo. Ostras. No pensaba que iba a poder hacer esta estrategia. Armadura ácida. Ahí va. Soy más... ¿No soy más rápido? Ha hecho cola Dragon. No me lo creo. Ha hecho cola Dragon. No puede ser. Qué asco. Qué asco. Y me mata crítico. Golpe crítico. Golpe crítico, chaval. Esto es un problema. Esto es un problemón, chavales. A ver. Tiene cola Dragon, cuchillada y buena baza. ¿Vale? Terremoto. Cuchillada. Vale. Perfecto. Es poco eficaz. Vale. Bien. Lo aguantamos bien. Terremoto. Tienes que matarlo. Tienes que matarlo. Otro golpe más. No lo cures. No lo cures. Cuchillada. No me mates. No me hagas crítico. No me hagas crítico. No me hagas crítico. No me hace crítico. Terremoto. Y este Haxorus para su casa. Madre mía. El crítico de la muerte, chicos. Ese crítico lo aguantaba perfectamente con la doble armadura ácida. Qué asco, tío. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego, tío. Qué asco de juego. Qué pasada. Que sí, que sí. Que tenemos la medalla. Dos muertes hoy. Madre mía. El Banilux y el Drudigon. Drudigon, os voy a ser sincero. Pensaba que iba a morir, ¿vale? Porque si lo quería usar, iba a tener problemas. Eso es así. Y me da cola dragón. No está mal. No está mal, pero puff. Puff. La que se podía haber liado, chavales. Podríamos haber perdido, ¿eh? Pensad que ese Drudigon. Ese Haxorus tenía por dos en ataque. Por dos. Que le había metido la mofa. Sí. Pero madre mía. Hola. ¿Cómo está Iris? ¿Qué pasa? Precisamente venía a explicarte cómo invocar... Profesora Encina, ¿pero usted qué sabrá? ¿Usted qué sabrá? ¿Se está todavía en el laboratorio? Podría haberte lo dicho por el videomessor, pero lo prefiero así. La conclusión es... Ah, vale. El plot twist del juego, ¿vale? Master. ¿Me da la Master? Vale. Ojo porque la Master puede ser clave para Bisharp, para algún Pokémon... Ah, para Axeo. Algún Pokémon que digamos, ostras, lo quiero. Lo quiero 100%. Vale, compañeros, pues sin más dilatación. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. El episodio con más muertes hasta la fecha, la verdad. O sea, me da mucha rabia, pero es lo que hay. Y poco más. Espero que dejéis un super like de compitura, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo y último capítulo antes del leveleo y de... Bueno, de historia, ¿vale? El último capítulo de historia. ¡Chao! ¡Chao!